En otras noticias, en un trabajo conjunto entre la Administración Municipal y la Policía Nacional, se realizaron operativos de seguridad vial en la Avenida Las Palmas, con el fin de evitar siniestros en este corredor. Allí se movilizaron más de 50 motocicletas. Según Humberto Iglesias, Secretario de Movilidad de Medellín, se están intensificando los operativos de control y seguridad en la vía Las Palmas, para evitar que sigan realizando piques ilegales en este corredor vial de la ciudad. 59 motos fueron inmovilizadas que estaban participando en estos piques, 6 vehículos también han sido inmovilizados, también se pudieron realizar 35 pruebas de embriaguez, afortunadamente ninguna dio positiva. Aquellos que sean sorprendidos en la práctica de estos piques serán sancionados por las autoridades. Lo primero que se va a realizar es esa inmovilización del vehículo, también se tienen unos comparendos establecidos para este tipo de infracciones al Código de Tránsito, y algo muy importante, la reincidencia por este tipo de infracción, también puede dar hasta la suspensión de la licencia de tránsito a los conductores que se han sorprendido reiteradamente en este tipo de actividades. Según datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, ya tienen identificados otros corredores viales, como lo es la Avenida Industriales, allí también se realiza esta clase de maniobras que pueden ocasionar siniestros en la vía.